Un 1% mejor, eso me lo decía el rector del tecnológico Ramón de la Peña, me encantó eso, un 1% mejor cada día, pero el día de hoy estaba recordando aquí, estoy haciendo una escala aquí en Dallas, escala obligatoria porque el vuelo se retrasó ya una hora, ni modo así es esto, pero me estaba acordando de algo que quiero compartir contigo en este sábado, de no te vayas a dormir sin haber hecho otras cosas, haberle alegrado la vida a alguien, es algo que a veces creemos que no es posible, pero sí, con un comentario, una llamada, un whatsapp, un mensaje al quien está enfermo, haberle alegrado la vida a alguien, no te vayas a dormir sin haberte reído, pero reído rico, y si no hubo motivo para reírte, mira, habiendo tanta tecnología ahorita para ponerte a ver videos, algo que te haga reír, secretar endorfinas, eso ayuda muchísimo, y no te vayas a dormir sin haber hecho lo posible, por modificar un hábito que tú sabes que te está afectando, comer demasiado, tomar demasiado, enojarme demasiado, de esos hábitos negativos, no estoy hablando de los hábitos positivos, ojalá y pudiéramos agregar los hábitos positivos, ya se me hacía muy bonito todo como para, si se les antoja esto, a mí también, perdón, mejor no volteo a ver eso, esto que está acá atrás, aquí está la sala donde voy a abordar, pero, primero empezaron con que 10 minutos tarde, y luego que 20 minutos tarde, y luego que una hora tarde, y voy a agregar una cuarta acción que es bueno decir, no quejarnos tanto, la verdad es que es muy fácil estarse quejando por cosas, hay cosas que puedo modificar y hay cosas que no puedo modificar, me queda bien claro eso, cada que empiezo, me empiezan las ganas de quejarme, como por ejemplo ahorita, que yo ya me veía en la finca, ya me queríme para allá, aunque esté lloviendo, porque me encanta ver llover, y no mojarme, está lloviendo en Monterrey todavía, es lo que me dicen, pero cada que me dan ganas de quejarme, como ahorita, que me dan ganas de quejarme y decir, oye, también que iban los de American, tenían que salir con su bambu, que una pieza, que al avión le falta una pieza, me acuerdo cuando me decían eso hace mucho tiempo, porque al avión le falta una pieza, pues te imaginas todo, pienso inmediatamente, esto que me estoy quejando, ¿tiene una solución por parte mía? No, si yo me quejo con alguien sobre esto, ¿lo va a arreglar? No, ¿lo va a solucionar? No, ¿puedo modificar esta situación que me incomoda? Ahorita, no, porque el vuelo que sigue a las 4, tampoco hay lugar, ni en el de las 7, o sea, no hay lugar en ninguno de los vuelos, entonces es flojito y cooperando, ahí es donde se aplica también esa frase coloquial, decir, mira, flojito y cooperando, que se aplica para otras cositas, nada más para, o no puedes cambiar una situación, yo espero que esto te sirva, porque yo es donde aprendo, aprender en los momentos de alegría es bien difícil, recordarás momentos de alegría, pero decir, aprendí tanto porque me reí mucho de aquella vez que nos divertimos tanto, no, 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 se aprende en las broncas, por eso dicen que en los viajes se conocen bien a las personas, porque pasan adversidades, porque no llegó la maleta, porque no falta la amiga que era bien linda contigo cuando se llevaban bien padre, pero nada más viajaron y se conocieron tal cual es, cuántas amistades se han terminado después de un viaje, no, porque sale tu verdadero yo, y más porque hay adversidades, porque hay situaciones que puede haber problemas y sale tu verdadero yo, ojalá y fuera ese, pero no, no, no es, saludos a todos, Angie Martínez, saludos, vi gente correr, sí, la canción, eh, Canela, Canela, mi amiga, así te pasó con una amiga, de veras, pregúntenme, aprovechar ese ratito que estoy aquí haciendo esto en vivo con ustedes, me encantaría, justo ocupaba ese consejo ahorita, sí, no te vayas a dormir sin haberle alegrado la vida a alguien, sin haber, sin haberte reído y reído rico, ya me reí un buen rato aquí con Mario, mi asistente, y también sin haber sacado o modificado un hábito que me sé que me está dando en la madre, por ejemplo, hábito que de repente te puede estar dando en la madre es no caminar tantito, no subir y bajar escaleras, no salir a caminar, no comer demasiado, son hábitos que nos desmadran, Yolanda, cariñoso, saludo para ti también, también a ti, Aida Almaguer, doctor Mane, me saludo, Aida Almaguer, te mando un saludo, ya, para que veas, así de caliente, en caliente, Maryland USA, saludos también allá, hasta Mireya, a titas mexicana, gracias, y gracias a toda la gente, no irte de dormirse y enojarte, les dejo esto para que se les antoje ahorita, es que no hay gente fea, hay gente más iluminada, oye, quiero dar la gracia a la gente de Kansas City, que fue ayer a verme en el Foli y Tire de Kansas, y a la gente de anoche, que me acompañó en el tour de Estados Unidos, que estoy andando en este país, y la gente que estuvo ayer, me encantó el público de ayer de Amarillo, Texas, bueno, yo cuando llegué a Amarillo dije, bueno, hay gente aquí, me acordé de la película de Titanic, hay alguien, cuando anda el que se bajó del barrio, el que va en la lancha buscando a ver si había sobrevivientes, así me sentí cuando llegué a Amarillo, no veía humanos, pues, ¿qué crees que hubo más de mil personas en el teatro? mil doscientas personas, lo cual agradezco muchísimo, en un teatro de dos mil quinientos también, se la bañaron, pero bueno, creyeron que yo iba a llenar eso, no, en una ciudad tan pequeña como Amarillo, este martes estoy en Durango, hay gente de Durango aquí, nos vemos en el Teatro Ricardo Castro, quedan muy poquitos boletos, y el miércoles estoy en, ¿dónde? no, martes no es Durango, martes es Durango, no, en esta semana es Durango, martes o miércoles, no me acuerdo muy bien, y estoy también en Nogales, Sonora, el jueves, pero en Nogales, Sonora, estamos este jueves en Nogales, martes Durango, el jueves Nogales, Sonora, me va a dar mucho gusto saludarlos a todos, pueden mandar un saludo a mis tías que lo quieren mucho, tía Amelia, tía Jessica, te saludo con mucho cariño tías, qué bueno que están aquí conectadas viéndome, Carolina, se les antoja la hamburguesa, a lo mejor lo volteo para acá, si de mí se me está antojando también ya, me comí un sanduichito y ahorita muy rico, qué bueno, porque si no, aquí estuviéramos, en Tapachula, pues no he ido a Tapachula hace mucho, y tengo ganas de ir a Tapachula, chavos, ahí disculpen los pelos, pero cuando viajo normalmente no me pongo gel, al menos de que, y ahorita pues no me puse gel, este es el verdadero pelo y las canas, míralas, están, las canas, así soy. ¿Qué hago para la desilusión? Muy buena pregunta, primero, ¿quién me desilusionó? Para quien esté desilusionado por alguien, ¿quién te desilusionó? ¿Es importante en la vida? Si no, te hubiera dolido tanto. Si es una amistad, ¿verdaderamente era tu amiga, tu amigo? ¿Verdaderamente era? ¿O sacó la verdadera versión? Mira, yo uso una frase que utiliza mi amiga Gaby Pérez Islas, tanatóloga, que me ha servido mucho cuando me desilusiona alguien, yo digo, estoy desilusionado por ahora, estoy decepcionado por ahora, estoy triste por ahora, estoy encabronado por ahora. Agrégale la palabra por ahora, ¿por qué? Porque no es un estado permanente. La desilusión va a ser temporal, y si te desilusiona una persona, a rato te va a ilusionar otra. A todos nos han desilusionado, a todos, me incluyo. Hay personas que cambian de la noche a la mañana, hay personas que cambian poco a poco, paulatinamente, y a veces te preguntas, bueno, a lo mejor siempre fue así, tantos años fue así, ¿no? Hay gente que le llenan la cabeza de cosas y cambian. Hay amigas, amigos que le llenan la cabeza de cosas que van en contra tuya a veces, y cambian contigo. En esos casos no puedes hacer nada, simplemente decir, este soy yo. Lo tomas, lo dejas, y si lo dejas, pues que lo agarre, a traer más. Vámonos, vámonos. Ya a estas alturas de mi vida y de tu vida, te pido que ya no te estés enganchando y te estés ilusionando con quien te da muestras por las palabras y por los hechos de que no vale la pena seguir luchando por una relación que no es para ti. Acuérdate de esta frase matonsísima. Hazle caso a la vida cuando te saquen pujones de donde ya no debes de estar. Hazle caso. La vida te manda señales. No, Avianca no. Este me... Te desilusionó alguien muy allegado a ti, tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo. Acuérdate que cada quien está lidiando con sus propias batallas. Cada quien trae sus propios demonios en su mente y cada quien trae sus propios conflictos que no ha resuelto de su infancia. Cuando la persona quiere ser ayudada, cuando la persona desea ser ayudada, ayúdala. Si le dices, vamos a un retiro, vamos a un lugar, vamos con un psicólogo, vamos con un psiquiatra y quiere recibir ayuda, ayúdale hasta donde puedas. Vamos a alcohólicos anónimos, a neuróticos anónimos y acepta la ayuda, ayúdale. Al principio se va a resistir, pero después ya no. Adiós, ¿cómo está? Qué bueno. Al principio se va a resistir, después ya no. Y si puedes luchar, somos cómplices. En una relación de pareja somos cómplices. Vamos a ayudarnos. Nos cuido a ti, tú a mí. Pero cuando ya no hay complicidad, ya no hay respeto, ya no hay cariño en la amistad o en la pareja. Respeto, cariño, complicidad, amistad, temas de conversación en común, sueños en común. No hay nada de eso. Ya no pierdas tu tiempo. No lo pierdas. Deja que el tiempo y Dios hagan lo suyo. Y ya. Esto se lo dedico a la persona que me lo preguntó. Las Calas, saludos, tío. Salúdame. ¿Quién es? Renata, te mando un saludo. Preciosa, güerita, niña bonita. Te quiero. Saludos a mi hermanito, a tu Antonio y a tu mamita preciosa. Estela Padrín. Saludos. Saludos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se deja ayudar. Ahí leí una frase bien matona de la ayuda. A veces la mejor ayuda que puedes dar es no ayudar. Sí. Es juguito, ¿eh? Me acuerdo. Te enseño qué es. Me da una cerveza ya. Juguito de manzana. Juguito de manzana con un poquito de... Es jugo de manzana, ¿verdad, Mario? Sí. Sí, doctor. Aquel bien cómplice. La amistad. Pues trabaja conmigo. 22 años trabajando conmigo. Que si me trajiste un juguito de manzana. Sí. Sabe como que cerveza. Sabe como que cerveza. No sabe a manzana. ¿Qué? ¿No han cambiado el horario? Mira, Mario se encuentra siempre cosas. ¿Qué te acabas de encontrar? A ver. Lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí. Ah. ¿Al rato vienen por él? Al rato. Al ratito vienen por él. Sí, esa frase la leí yo en la mañana. No me acuerdo. Ana, mi amiga Ana, la publicó. Y puso. A veces la mejor ayuda es mi ayuda. Y me acordé cuando damos consejos que nadie nos pide. Como yo ahorita que te estoy dando tips que nadie me pidió. Pero estás conectado. Pero a veces la mejor ayuda es mi ayuda. A veces la mejor ayuda es dejar que el otro hable, que llore, que eche madres, que se queje, que grite. Y al final quedarte callado y darle un abrazo. A veces es la mejor ayuda que le puedes dar a un hijo. Sobre todo en hijos adolescentes. Mamá, ya estoy harto de los exámenes. Odio todo de maestro. Odio a todo. Déjalo que hable. A veces lo escuchas. Y le das un abrazo. Sí, por ejemplo. Sí. ¿Tú quieres algo? No, no. Muchas gracias. ¿Cuándo voy a Los Ángeles? Acabo de ir a Los Ángeles. ¿Cuándo fuimos a Los Ángeles? La semana pasada. O sea, acabamos de ir a Los Ángeles la semana pasada. ¿Verdad? ¿Juice? ¿Apple juice? Bueno, pero se equivocó. Yo pedí apple juice. El juguito de manzana aquí. ¿Apple juice aquí? Sí. ¿Cuándo? Gracias. Muchas gracias. Ciudad de México. Ya estuve en Ciudad de México en el Pepsi Center. Ya estuvimos en Los Ángeles también. Acabamos de estar hace, ¿qué? ¿Dos semanas? No. No, en Los Ángeles. Hace dos semanas. Acabamos de estar. Pero vamos a estar en Riverside. Oxnard. Vamos a estar por toda la bahía. En San Diego. Ya fui. Ah, me viste en San Diego. Ya fui a San Diego. A North Carolina no. Este año no. North Carolina. North Carolina. No. No, este año no. Señor Maqueda. No, no. Hoy no hicimos con el señor Maqueda ya. Mi jugo de manzana también quiere uno. Ahora todo el mundo quiere jugar con él. Pero mira, mira. Qué saludable el Mario. Mira, yo con juguito de manzana. Con espumita arriba. Y él con. Café. Con café. Y el 7-Eleven. ¿Por qué no pediste aquí? No iban a correr. Es un restaurante, Maristón. No, no, pero. No. No iban a correr tan vergüenza con la señorita. Es más barato allá. Oye lo que dijo. Es más barato allá. Allá está el 7. Allá sí. Ahí hay un 7. Este. ¿Qué tamaño sucederán sus pensamientos? ¿Qué? En mi caso eso funciona excelente. Escuchar todo y luego decirles todo. Se supera mi frase. Para mis hijos serán del tamaño de sus pensamientos. Qué bonito estuvo eso. Me gustó. Las Vegas. Sí vamos a Las Vegas. Vamos a poner un evento privado la próxima semana. ¿De esta a la otra? En el Hotel Sahara. En el Hotel Sahara. Pero es un evento privado. Sí. Y luego vamos a ir en el mes de. Ahorita les dice Mario. Sí voy a Las Vegas. Avento abierto. Que qué bien no la pasamos hoy. Hoy la. ¿Quién fue la que dijo eso? A ver. No, mi reina. Vente a esperar al avión. A que salgas. A aeropuerto. ¿Sabes cuántos aviones llevamos esta semana? Seis. Seis aviones llevamos. 14 de agosto Las Vegas y Renault. Bueno. Aquí está el acordeón. 14 de agosto Las Vegas y 15 de agosto Reno, Nevada. Los boletos en cesarlozano.com o cesarlozanousa.com. Dice que aquí vino la pasamos en los viajes. Sí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Esperar. Poder criticar aquí a la gente. Nada. Fue él el que dijo eso. Es que estamos sentados estratégicamente. Zona de viboreo. Wichando. Wichando. Wicha. ¿Sí sabes qué es wichar? ¿Saben qué es wichar? Es como la mamá de Wicha. ¿Sabes? Estás igual que la mamá de cuando te digan. Oye, en todo quieres estar. Así. Oye, qué bárbaro que estás igual que la mamá de Wicha. Y te dice, ¿en todo quieres estar? ¿En serio? ¿Que la mamá de quién? De Wicha. ¿Qué Wicha? ¿Ves? En todo quieres estar. Estamos wichando. Aquí estamos en Wichando y allá en Sonora se dice, en Culiacán, guachando. ¿En dónde es guachando? Ah, es que estoy en guachando. En Mochis. Allá en Mochis. Productos de belleza, saludos, que me amas. Si lo sabe Dios, que lo sepa de una vez el mundo, yo también te amo ya. Alicia Herrera. ¿Arizona cuándo? Tucson. Sí. O Phoenix. Es Phoenix. Ahí va Mario, me ha dicho madre mía. Miren, miren, miren la eficiencia. Chequen la eficiencia del Mario. A ver, a ver, chequen. Ya que voltó el teléfono para allá. Pero había un traguito. 11 de octubre en Phoenix. 11 de octubre en Phoenix. Boletos ya están en cesarlozano.us.com o cesarlozano.com. También están en Yuma, Arizona. Hay que ir a Iquique, Chile. ¿Dónde queda Iquique, Chile, Patricia? Yo quiero ir a Iquique. Conozco Santiago de Chile. Conozco la Patagonia. Ah, no, ¿a dónde fui? No me acuerdo. Las Vegas. Mira qué bonita porte. ¿Ya vio usted? Es un porte. Vivoreando en Monterrey. ¿Quién? Yo no estoy en Monterrey. Yo estoy en Dallas. En el aeropuerto de Dallas. Lilia, te saludo. Hasta Atlanta, Lilia. Qué bonita que estás aquí. ¿Alguien más me va a preguntar algo? Órale. Yuma. Yuma, ¿cuánto? Yuma, aquí está el 10 de diciembre. 10 de diciembre, Yuma, Arizona. Ahora sí anda bien filoso Mario. Pregúntale lo que quieras. ¿San José, California? San José no. Vamos a entrar en Stockton. En Stockton. Stockton, California. Muy pronto. Y está bien cerquita. 7 de septiembre. 7 de septiembre, Stockton, California. Oigan, pues vengan, métase a mi página. Ahí está el mapa. Y en el Facebook también. San José, California y Stockton. Y aquí también está el mapa. Aquí en todas las historias publicadas de Instagram. Ahí está el mapa también. Doctor, ¿cómo lidiar con la familia política? Ay, traigo unas técnicas muy buenas. Mira, si tú, la suegra, te ayuda a cuidar niños, claro que puede opinar sobre la educación de los hijos. Si tú vives en la casa de la suegra o la suegra o la suegra vive contigo, claro que puede opinar sobre tu vida y la vida de los hijos, porque vives con ella o vive contigo. Pero si no mantienen, no detienen. O sea, la suegra o el suegro se está metiendo mucho en sus vidas. Con el que tienes que hablar es con tu pareja y decirle clarito. Sabes que tu mamá está opinando mucho, tu mamá se está metiendo mucho. Llegó y le hizo así, llegó y le hizo así, mira. Deberías de limpiar mejor aquí, mi hijita, porque aquí hay mucha tierra. Y eso, pues te ponen un cuete en la cola, mi reina. Cualquiera nos pone un cuete en la cola, obviamente. Pero si la cuñada, el cuñado, se me hace que ya vamos a abordar, ¿no? Pues no. Si la cuñada, el cuñado se mete mucho en sus vidas, con quien hay que hablar es con la pareja. Le pones un alto, por favor, a tu cuñadito, a tu hermanito. Le pones un alto a tu hermanita que está opinando mucho en lo que no debe. Ahí. No te metas tú ni te embarras tanto porque sabes peleado. Y eso es lo que te digo. Y si la suegra se mete mucho, deberías de educar mejor a ese niñito. Es una fiera. Hay varias formas, desde la más simple a la más elevada. La más simple. Señora, gracias por su opinión, que por cierto no la pedí. La segundo nivel. El quinto nivel es muy feo. Señor, señora, gracias. Pero yo me dedico a educar a mis hijos. Lo consideraremos. Tercer nivel. Señora, ¿usted sabe la diferencia entre una pizza de champiñones y su opinión? La pizza sí la pedí. Y viene en camino. Cuarto nivel. Señora, ¿qué habla del cuarto? No, no, ese es el quinto. La peor. Ah, voy a poner su opinión en una institución bancaria. ¿Para? Para ver si me genera algún tipo de interés. Qué grosera. Bueno, grosero. Y la quinta, la más fuerte. Señora, no me diga cómo educar a un hijo. Yo tengo uno suyo. Y créame, tengo muchas quejas contra usted. Sás, culebra. Sopas, perico. Uy, qué grosero. Yoli, te mando saludos, Yoli. Un consejo para superar un divorcio. Vive tu duelo. Llora tu pena. Bendice lo bueno vivido. Agradece el amor que te dieron. Si es un divorcio que ya no hay recuperación de la relación. Di gracias. Bendísela a ella, a él. Gracias por los hijos que tenemos. Gracias por todo lo bueno vivido. Quédate con lo más bonito. Y sigue tu camino. Y agradece. Y procura llevar la fiesta en paz. Si hay hijos de por medio. Procura llevar la fiesta en paz. Y ya. Síguele. No puedes obligar a nadie a que te ame. No puedes obligar a esa persona que vuelva contigo. Por más que lo ames o la sigas a mano. Esa persona decidió con su vida algo. Y no estabas tú en esos planes. Así es que no puedes obligar a nadie. Cuando te cae el 20 de que no puedes obligar a nadie a que te ame. Te juro que sufres menos. ¿Es real quién? ¿Quién es real? ¿Eres real? Que sí soy real, Mario. Ay, ya estoy dudando. Estaré muerto. Qué bonita pregunta me hiciste. No sé si es buena o mal. Doctor, mi hijo de 18 años me reprocha. Que no hice lo suficiente para empujarlo a seguir con el deporte. Ay, no, por favor. Hiciste lo que creías que podías. Mira, todas las mamás que sienten culpabilidad de la educación. De lo que le dieron o no le dieron a sus hijos. En su momento tomaron la decisión que creyeron que era la correcta. Hiciste lo que podías con lo que tenías. Ayudaste en lo que creíste que podías y limitaste en lo que tu mente y tu ser te dijo que lo hicieras. Pero vivir en culpabilidad no, mi reina. Ay, no hay menos con un hijo. Ay, mira, no hay un manual, papito, mi hijito. Debí haberte motivado más. Lo siento. No venía en el manual. ¿Cuál manual, mami? Pues, pues, no hay manual. Yo también. Cuando un hijo me reprocha algo, yo le digo, mi hijito, discúlpame si te dolió la decisión que tomé. Pero en su momento yo creí que era la correcta. Pues, no fue la correcta. Bueno, aprendimos los dos algo. Pero de eso, andarme sintiendo culpable y pegándome contra la pared. Pendejo, pues, no, pues, no. Pues, ¿cuándo? ¿Ves qué rico es pasar el tiempo así con la gente? Estamos 900 conectados. Qué rico. Ya te mandó American algo. Ay, Dios de mi vida. Ahí viene el mensajito de American Airlines. Dos diez. Dos diez. Ahí nos traen como sus tontejos. Ay, Dios. Y ni se quejen que todas las compañías aéreas son iguales. Todas, 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 todas. Ya. No te quejes, Mario. Estamos sentados. No nos estamos mojando. No estamos... Y te estás tomando tu cafecito. Y yo mi jugo de manzana. Ahí está. Doctora, estoy en una separación. Tengo dos niños. Y no quiero que recaigan. Diles a los hijos cuánto los amas. Habla con ese papá de los niños. Y diles, me estoy separando de ti, tú de mí. Pero no te separes de tus hijos. El divorcio es con nosotros, no con los hijos. Diles cuánto los amas. Diles cuánto los quieres. Dile cuánto son importantes en tu vida. Que vean que tienes mucha madre. Y cuando tengas que llorar. Y llorar muy desconsolada. Llora dos diez, dijeron, Mario. En serio. Todavía una hora más. Así nos han traído, eh. Y yo que me voy a ir a la finca. Bueno, voy a ir. Este año no estará en Anaheim. Que sí vamos a estar en Anaheim. Así que no. No. Ya estuvimos en Los Ángeles. No, creo que en Anaheim no viene el tour. No viene, ¿verdad? No viene, ¿verdad? Yo también tengo un Mario. Oye, ¿qué quieren un Mario? Dice que quieren un Mario. Ah, ¿verdad? Aquí hay uno. Ya está ocupado. Pero ya está ocupado. Es de la señora. Y la señora se lo trae bien agarradito. O sea, va a estar aquí tu señora. Y la ama, la ama con todo su ser. Mándale saludos a tu señora. Te quiere, mi amor. Díselo bonito. Que te quiere mucho, Marianita. Dice que te quiere y que te está extrañando mucho. Que ya por eso quiere llegar a Monterrey. O sea, está muy enamorado. ¿Y cuándo es San Salvador? Híjole, me muero de poder ir a San Salvador. No tenemos promotor en San Salvador. No tenemos promotor allá, sino sí. España, voy a Madrid. Ya les había dicho que quienes quieran, vivan en España y quieran saludarme en Madrid. Voy a estar el 16 de julio, julio en Madrid. Y me gustaría tener una reunión, no conferencia, una reunión de seguidores de Madrid, España. Ahí en el hotel donde me voy a hospedar. Si a alguien le interesa, pónganme mensaje. Me encantaría. En Sinaloa, ¿cuándo? Tengo dos sobrinos que me preocupan mucho y siento responsabilidad. ¿Y su mamá? Te preocupan a ti, qué bueno que eres tan buena tía. Pero ¿y su mamá dónde está? ¿Se los dejaron a ti los sobrinos o qué? Oaxaca, saludos Oaxaca. Oigan, ya los dejo. Nada más quería saludarlos a todos ustedes. Un gusto saludarlos. ¿Cuándo voy a Morenos? ¿Qué es Morenos? Lagos de Morenos. Fuimos un día a Lagos de Morenos. Fue muy bien. No sé por qué no nos han invitado otra vez. ¿Por qué es que vayan a León? Ah, pues vamos a estar en Lion City. León, Guanajuato. ¿Cuándo? Este es el 29 de noviembre. 29 de noviembre, León, Guanajuato. A los de Lagos de Morenos, si pueden ir. Doctor, estoy tomando una decisión de irme y dejar a mi esposo porque miré, ¿miré qué? Miré mensajes con una muchacha embarazada. Ay, caray. Y además casada. Y siempre la defiende. Mire, yo hablaría con él, le diría claramente qué es lo que está pasando, que me aclares, que por favor me digas qué, qué sucedió. Y toma lo que toma la gente feliz, toma decisiones. No. Si ya viste los mensajes, si los mensajes son bien comprometedores, pues no, mi reina. Mira, muchachas, a todas las que estén en esta disyuntiva, hombres y mujeres que estén en esta disyuntiva, escúchenme muy bien. La disyuntiva es, es que ella o yo vete con ella. La disyuntiva es, él o yo, lárgate con él. Así. No ande usted peleando un pelado o una mujer así. Es que traes a alguien, sí, váyase con él. Vández, disfrute mucho la vida. Mi dignidad es muy ancha, muy alta. Y más si fue una infidelidad. ¿Usted quiere? Es que no, ya la voy a dejar, es que yo estoy viendo como... No, 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 nunca te pongas en la disyuntiva. En esa disyuntiva. Naca. Es decir, no hombre, no es esa chencha. Ya parece que yo ando rogando ahí. No hombre, ¿qué te pasa? Es que, no sé, lo quiero mucho, pero este también te quiero. No, 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 no. ¿Quién ganó? Ganó él. Ganaste tú. Se llama amor propio, autoestima. Estás rogando y mendigando amor de alguien que no sabe decidirse por ti o por alguien. Y sé de gente, que así es. Está esperando a que lo deje o la deje para volver contigo. No hombre, sígale. Por mí, sígale. Doctor, no estuvo aquí en Dallas. Supe que... No, voy a estar en Dallas. Estuve en amarillo anoche. Dallas apenas viene. ¿Cuándo, Mario? No, bueno. Sí, ya está publicado el mapa. 25 de octubre. 25 de octubre, Dallas. Está confirmado. Y Chicago también está confirmado. Hay niveles, Karina, claro. No es lo mismo terciopelo, peluche y pelusa. ¿Qué pasa? Hay niveles. Los perros tienen raza. Sí. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias por permitirme platicar con ustedes. Entonces, ¿seguirá lloviendo en Monterrey? Ya lloviendo en Monterrey. Oiga, Monterrey, ya compraron sus boletos para Monterrey. ¿Qué creen que llevamos? 350 boletos vendidos, casi 400. Y la conferencia es hasta septiembre 3. ¿Tres o dos? Tres. Septiembre 3, Monterrey, Teatro de la Ciudad. 8.30 de la noche. Felizmente Imperfecto. Más de 300 boletos vendidos. No lo dejes para después. Obvio, es un sold out, gracias a Dios. Monterrey boletos están en arema.mx. Los boletos para Monterrey. Me encantaría que me hicieran el favor de comprar ya sus boletos. Mi gente de Monterrey no lo dejen para después. La conferencia está buenísima. Te juro que te ríes dos horas. La pasas muy bien. Y te juro que va a ser un clic positivo en tu vida. Eso te lo voy a decir. ¿A dónde vas? A Monterrey se supone. Pero me están cambiando el vuelo cada 20 minutos. Se supone que a Monterrey. Ahí, mira. Ahí. En esa sala. Se supone que salimos ahorita. Saludos a Mallorca. Voy a estar en España. Qué maravilla. Me encanta España. ¿Cómo me hace reír? ¿Por qué? ¿Qué dije? No he dicho nada. Vaya usted a la conferencia para que veas cómo te meas de frisa. Te mea. ¿Cuáles son las funciones de Mario? ¿Qué haces tú en las conferencias, Mario? ¿Baila? No, hombre. ¿Y qué hace? A ver, les voy a decir rápidamente todo lo que hace él, eh. Viajo con dos staffs, pero en los Estados Unidos hay un staff local. Hay gente acá en gira que nos ayuda y le ayuda a Mario. Pero en México viaja Alberto. Aún. ¿Quién sabe, Alberto? No te creas. Espero que sí. ¿Y qué haces? Pues todo lo que es la producción, todo lo detrás de la conferencia es checar la iluminación, audio, la pantalla, las luces, o sea, lo que dan en el escenario. El meet and greet también, los libros. Bueno, desde que salimos desde Monterrey, checo, revisar hoteles, transportación, todo lo que es lo que hice. También con Ivonne, con Ivonne también, ¿verdad? No, pero ya en el día de la conferencia. Ah, el día de la conferencia tenía que rectificar todo, pero hay una persona que es de logística. Sí, claro. Pero ya ahí, y llevar la conferencia como es, lleva PowerPoint, entonces es llevar, de lo que está hablando el doctor, es poner las diapositivas y a él, circuito cerrado. La verdad, hace muchas cosas. Demasiadas cosas. La conferencia, casi que oro todo el peso, la conferencia lo trae él. Yo hablo, pero él le trae toda la producción. Decía, sí es bastante intenso el trabajo de Mario. Él llega tres horas antes o cuatro horas antes a los teatros. Porque a veces los de iluminación están muy mal, a veces el sonido está pésimo, y no se imaginan todo lo que hay detrás del trabajo de este cine. El sonido de Sunshine, todo, todo lo hace. Yo llego a las una hora y pico antes de hacer pruebas de sonido, pero ya para cuando pruebo sonido, él ya lo probó. Anda en friega, que eres súper chambiador y siempre de buenas. Gracias, gracias. Pues no siempre, tú ponlo hambriado un ratito y sale el verdadero. Mira, a Mario nada más como que esté comidito. Bien dormido, no, porque a veces no dormimos bien. Por ejemplo, ahorita estamos mal dormidos. ¿Tú dormís ayer? Me durmió a la una y cuarto, una y media más o menos. Se durmió a la una y cuarto. No, yo me dormí como a las... ¿Es que el horario? Es que tenemos cambio de horario. Yo me dormí como a las once y media. La función fue temprano, a las siete. Pero empezamos siete veinte la función. Son dos horas lo que tarda. Te quiero mucho, tío. Yo a ti, Renata, te quiero mucho. A ti, preciosa. Héctor, es mi sobrinita. Héctor Cifuentes, cuenta un chiste. Que cuente un chiste. ¿Cuál contamos? La primera. Vas por Héctor, que está tan atento aquí. Espera. No, pues yo no les voy a la conferencia, no puedo. Los amigos, la hoja de chistes. ¿Cuál? El de que veo por la calle. Hay de, hay de, hay de, hay de, hay de piropos a piropos. Y es cuando los hombres están recargados en la pared, pues son muy valientes y están en grupo más. Hay piropos bonitos, como que pasa en el cielo, que se están cayendo los angelitos. Qué bonito que una mujer siente así. Pero hay piropos bien corrientes, pero también hay piropos muy bonitos. Y una vez venía una mujer de esas gallonas calzonudas, como tú comprenderás, pero bien gallona camiando en la calle, guapa. Y estaba un pelado recargado así con el, el pie levantado, pegado a la pared. Adiós, princesa. Adiós, reinita. Y que se devuelve la vieja, pero bien encabronada. ¿Cómo me dijiste? No, ¿cómo me dijiste? No, no, ¿qué dijiste? Dímelo en este instante, ¿qué dijiste? Dije, adiós, reinita. Princesa, porque mamá no ha muerto. ¡Sas, colega! Así diga usted. Usted nunca se baje la corona. Y también cuando discuta, nunca ande moviendo mucho la cabeza así. Ya te dije. Se te cae la corona. Discuta elegante. Como en las series americanas, ya es como discuta. Tu comentario fue inapropiado. Ya has visto cómo se pelean ahí en Friends. Ese comentario fue totalmente inapropiado en este momento. Pero era bueno que si nos peleáramos todos. Usted es mi padrino, pero usted no sabe. ¿De qué soy padrino tuyo, Lady? ¿Soy tu padrino en serio? Qué bueno. Ahijada, te saludo con todo mi cariño. Saludos a todos ustedes. Creo que ya están muy ocupados. Yo también ya me quiero ocupar. Ya me quiero subir a la avión. Ya me quiero regresar. Ya, por fin. ¿Cómo quitar la ansiedad? Entra a mi canal de YouTube. Está tres programas de la ansiedad. ¿Por qué no nos firmas tus libros? Terminamos tus conferencias. ¿Por qué no firmamos libros? A ver, que lo conteste Mario. Porque la gente no sabe todo lo que hay. A veces los teatros no aceptan. Es por el contrato. Lo que pasa es que el teatro se renta por 12 horas. Y la gente está desde las 11 de la mañana. Y a las 11 tienes que desalojar el teatro. Por eso ya es. Y aparte la conferencia dura dos horas y media. Entonces terminamos faltando casi 15 minutos antes. Y aparte son cuatro conferencias por semana. Se acaba el muñeco. A ver, te voy a decir cuánto dura la firma de libros. La firma de libros dura aproximadamente entre dos y tres horas. Porque si van mil personas a la conferencia, te juro que se quedan 400 a 500. Y es foto, beso, abrazo y firma a 400, 500. Y al día siguiente, los del club creciendo juntos pueden entrar antes a saludarme. La gente también que ganó premio en la radio también entra a saludarme. Si por mí fuera yo me quedaba a firmar. Pero como tenemos a veces tres a cuatro conferencias a la semana, el problema es que al día siguiente tengo otra conferencia. Y si me quedo tres, cuatro horas firmando, tres horas firmando, mínimo dos. Salgo de los teatros a las 12, una de la mañana. Y les cobran a los promotores el teatro por esas dos horas. Y les cobran muy caro. Les cobran muy caro. Y más en los Estados Unidos. Es carísimo hacer un evento aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso los teatros no permiten firma de libros. El book signing después de la conferencia no me lo permiten a veces. A veces sí, a veces sí. Y cuando me permiten me quedo. Ustedes saben que lo hago. ¿Vamos a estar en Los Ángeles en una firma de libros? ¿Cuándo? Que voy a estar en Los Ángeles en una firma de libros. No sabía, me están diciendo ahorita qué bueno mi gente de Los Ángeles. Cuando es firma de libros exclusiva, pues qué maravilla. Estar firmando libros ahí. Ya estuviéramos en Monterrey ahorita, María. Ya hubiéramos llegado desde ¿cuándo? No te quejes, César Lozano. No puedes evitar esto. No te quejes. Qué gano. Ahí María dice, ahorita les digo, ¿cuándo? Doctor, mi hija le da mucha ansiedad. ¿Qué está haciendo la universidad? Su universidad. Y cuando está en sus parciales se pone ansiosa hasta se jala el cabello. Una terapia. Le caería muy bien una terapia. Si se está jala el cabello. Habla de una ansiedad extrema. Por favor, terapia. Terapia con un terapeuta que te recomienda. Y si no, entra a mi página web y ahí vienen los terapeutas que te recomiendan. En la Feria de Libros Los Ángeles, 13 de octubre, domingo. Voy a estar firmando libros en Los Ángeles hasta que... El último libro. Yo no me voy hasta que no termino. Nunca me he ido de una Feria de Libros hasta que ya no haya gente en la fila. Lo prometo. Y en Los Ángeles, 13 de octubre, apúntenlo. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias por permitirme acompañarlos. Ojalá ya nos vayamos ahorita. Y si no, paciencia, sagrado, corazón de Jesús. Durango, allá nos vemos el martes. Durango, feliz de estar en Durango. ¿Cómo llevará en calma? Ay, van muy rápido los mensajes. ¿Cuándo es la firma? 13 de octubre. 13 de octubre. En Los Ángeles, en la Feria de Libros de Los Ángeles. Gracias. Gracias a ti, Pati. Gracias a ustedes por conectarse. Saludos a Tulsa, Oklahoma. Me encantó. Nos vemos en Dallas. Qué bueno que vas a ir. Qué ricas están las hamburguesas. Estas, ¿verdad? ¿Pero sabes de qué son? De puerco. Pero las de carne están. Esta marca no la conocía. Me lleva la publicidad. Esta. Qué ricas. Estuvo ahorita un sándwich que nos comimos. ¿Era un sándwich? De brisque. De brisque. Pero riquísimo. Me encantó. Nunca los habíamos probado. Metepec. Saludos, Seriza. A Metepec. A ti también. Saludos, Felicia. En Chiapas. Perú. Bendiciones. Saludos a Canadá. Gracias. Que me encantó verte en Los Ángeles. A mí me encantó el público de Los Ángeles también. Bueno, que tengan feliz fin de semana. Bendiciones. Y nos vemos muy pronto.